Es todo un clásico ya en nuestra actividad inmobiliaria, el tema de la exclusiva, el mito aquel que cuando uno va a vender, pues ojo, no te engañen y te hagan firmar una exclusiva. Primero de todo, pues nosotros no estamos para engañar a nadie y mucho menos para vender exclusivas, estamos para vender propiedades. Nuestro éxito no se mide en el número de exclusivas firmadas, sino en el número de propiedades que salen del notario, ¿vale? Nos preguntan mucho, pues, ¿cuál es la diferencia básicamente? Y es muy sencillo, al final la diferencia radica en la inversión económica que se traduce en publicidad, en tiempo, en medios para hacer que esa propiedad destaque frente al resto de propiedades que hay en ese mercado de oferta de esa zona en concreto. Y al final, pues mucha gente nos viene y tienen esa duda y digo, no hay dudos a cuatro pesetas, es decir, si uno tiene una venta abierta, es decir, que la venden otras inmobiliarias o incluso el propietario por su lado, pues lógicamente ese propietario pues espera que si soy yo como inmobiliaria que quien venda la casa u otra, pues vendan la casa por casualidad. Con lo cual yo siempre respondo con esa explicación, si nosotros vendemos su casa en esa situación, es decir, sin exclusiva, pues la vamos a vender también por casualidad. Los medios que se van a dedicar, pues son los mínimos, es decir, si una persona viene y no nos encaja ninguna casa que tengamos en exclusiva para él por sus necesidades, prioridades y búsqueda, pues en todo caso antes de que se escape el cliente, lógicamente se le podrá ofrecer y se le ofrecerá esas viviendas que están en segundo plato, así de claro. Al final, pues si uno pide compromiso, nosotros siempre los ponemos así, a veces no viene un propietario, pues mira, oye, que veo la casa de mi vecino de la calle de abajo, que la tenéis publicada en todas partes y me aparece en todas partes y la mía no la veo en ningún sitio, muy sencillo, es que la de su hijo, la de su vecino, la de quien sea, es exclusiva y la suya no lo es. Entonces, para uno poder pedir un compromiso, pues primero hay que ofrecerlo para así todos estar en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Al final no deja de ser, o debería ser, todo el profesional que me esté viendo en este vídeo, pues sabrá a qué me refiero, no deja de ser, pues una prioridad que se le da a esa vivienda, como he dicho antes, en inversión de todo tipo, al final el dinero, pues se transforma en tiempo, en modos y maneras para hacer que esa vivienda, pues sea muy visible y se haga más bonita frente a su competencia y de esa manera, pues poder llegar a buen puerto, es decir, a la venta. Y también siempre decimos que al final el éxito de la venta radica en que un precio de una vivienda, pues esté acorde con el mercado, por muchas exclusivas que cojamos, si están fuera de precio totalmente, pues no vamos a llegar a ningún sitio, con o sin exclusiva. ¿Por qué? Porque el cliente comprador, el que va buscando una casa, una propiedad, sabe muy bien cómo están los precios. Entonces tiene que estar a precio de mercado, no hay otro, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, quería diferenciar un poquito esto, pero en resumidas cuentas, si uno quiere que uno se comprometa con uno, pues tenemos que responder en igualdad de condiciones y sobre todo que no le ofrezcan duros a cuatro pesetas. Es decir, sí, sí, usted firme esta exclusiva, que la casa se la vendemos en un mes. A no ser que sea él quien la va a comprar o que sea divino, yo dudo que eso se pueda asegurar de otra manera. Pero bueno, haya cada cual, cualquier cosita, pues aquí estamos. Esperamos haber sido un poquito de la ayuda y aclarar un poquito este punto. Cualquier sugerencia, para eso estamos. Hasta la próxima.